Las normativas están, las perchas de supermercados deberían obligatoriamente incorporar estos productos. A veces los supermercados nos han dicho que no encuentran incluso la provisión de los propios agricultores que tengan la capacidad de abastecer en los volúmenes que ellos requieren o las calidades que ellos requieren. Entonces, yo creo que la razón por la que estamos en cierta forma rezagados para responder a esas demandas de mercado que sí existen, uno es por nuestra propia desorganización a nivel de instituciones, es decir, que no tenemos articulación adecuada. A veces priman más intereses, de pronto, pequeños, políticos, que no dejan ver la necesidad de este trabajo coordinado, articulado. A veces también es una debilidad organizativa de las organizaciones campesinas o comunidades, también por la misma escasez de recursos. O sea, no le puedo pedirle a una organización un gran volumen de producto cuando tiene escasa tierra, tengo 3.000 metros, tengo 5.000 metros, no tengo riego. Entonces, ¿cómo voy a poder abastecer una demanda grande de mercado?